Los saludo a su amigo Francisco García Cabeza de Vaca. Me registré como aspirante para representar al Frente Amplio por México porque quiero aportar mi conocimiento, experiencia y sobre todo, dar resultados para construir un proyecto de nación en donde con voluntad política, quepamos todas y todos los mexicanos. Lo logré en Tamaulipas y lo quiero hacer en todo México. Para esto, tenemos que juntar 150 mil firmas de simpatizantes. Si crees que México puede estar mejor, iniciemos tú y yo este movimiento. México es mucho país y su gente, su gente quiere progresar. Lo vamos a conseguir con tu apoyo. ¿Quieres ser parte de este movimiento? Pues órale, fírmale, fírmale con cabeza de vaca. Solo necesitas 1. Tener tu INE vigente. 2. Entrar en tu teléfono o computadora a la página que aquí te dejo. 3. Sube tu fotografía directamente en la página. 4. Escanea el código de barras o el QR que viene en la parte trasera de tu credencial de lector. Y 5. Pícale a cabeza de vaca. Y así, firma con cabeza. Aquí se valen dos firmas por cada dispositivo. Así es que firma tú e invita a alguien más a firmar. Aquí aceptamos a todos y a todas. A tu primo, a tu amigo, a tu pareja, a tu abuelita. Todos caben. Porque si juntos nos levantamos, pronto seremos 150 mil mexicanas y mexicanos con cabeza. Que exijamos un país de oportunidades. Es el momento de levantarnos, de soñar, de ir echados para adelante. Así que arriba, arriba México.